Bueno, el lunes 5 de la tarde estamos acá en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, y queremos conversar con compañeras, compañeros de integrantes del Malón de la Paz, y acá estamos con Inti. ¿Te querés presentar, Inti? Hola, me llamo Inti Maraquizpe, tengo 19 años, soy estudiante de Ciencias Políticas, y están acá con todos los compañeros de Jucuy, ya llevan un mes de permanencia en Tribunales, ellos llegaron el 1 de agosto, que es el día de la pacha, y de ahí varios compañeros volvieron a Jucuy, vinieron más de Jucuy, hicieron como un intercambio, y bueno, siguen luchando acá todos los días, todos los días ellos dicen que avanzan, siempre se está avanzando, sé que viene gente a veces y pregunta, ¿y esto avanza o no avanza? Y sí, lo que contestamos nosotros es que siempre se está avanzando, cada día se da un pasito más adelante, cada día llegamos a diputados. ¿Cuál es el pedido principal, la reivindicación principal? Bueno, la razón principal por la que estamos acá es por el pedido de la nulidad de la reforma inconstitucional que fue aprobada en Jucuy a espaldas de todo el pueblo, a espaldas de todos los pueblos indígenas además, que básicamente lo que plantea esta reforma es el permiso, les da un permiso de negociar la tierra de manera que se saquen los recursos naturales como el litio para usarlos a favor de, bueno, de Estados Unidos, todo eso está respaldado por Estados Unidos, Morales tiene todo el apoyo de Estados Unidos, además les permite también saquearle las tierras a todos los pueblos originarios, ya que supuestamente no tienen las escrituras, entonces con la reforma les permite al gobierno poder saquear y para explotar la tierra justamente. Y además les niega el derecho a huelga, o sea, quieren sacarle las tierras y quieren que no se manifiesten contra ellos, permitiendo la represión a todos los compañeros, compañeras y a todos los niños, todas cholas, doñas, dones, y bueno, básicamente se está pidiendo la anunidad de esta reforma. ¿Y alguna respuesta de diputados, senadores, de la instancia del poder acá, de la capital? Bueno, varios compañeros, bueno, el tercer manón de la paz se presentó, tuvo varias sesiones con el presidente Alberto Fernández, pero, como bien sabemos, no está haciendo mucho, les propone o les promete cosas que va a hacer, nunca las hace, no se está avanzando. El otro día fue aprobada, bueno, la reforma de alquileres acá en la Cámara de Diputados y se presentaron algunos diputados al escenario del tercer manón de la paz, por la unión por la patria, también nos prometen cosas, pero nunca las cumplen. Pero lo que sí, juntaron 55 firmas de diputados para que les permita hacer reformas a favor y plantear la anunidad de la reforma. Hay que ver qué pasará. ¿Y cómo es la solidaridad de la militancia y del pueblo acá de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires? Bueno, lo que se estuvo viendo acá es que las organizaciones no están acompañando al pueblo de Jujuy ni al tercer manón de la paz. La única organización que está acá poniendo el cuerpo es el MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, bien sabemos, fundado por Juan Grabois, que hace poco estuvo siendo candidato a presidente. Y el MT viene todos los días, les prepara el almuerzo, la cena, y después de las otras organizaciones no se estuvo viendo ni banderas, ni ayuda. ¿Te hago una pregunta difícil? ¿Cuál? ¿Ustedes las corrieron o ellos se excluyeron solas, las agrupaciones que no vienen? Las agrupaciones no se presentan, nadie las excluyó. Directamente no se presentaron. ¿Uno tiene que hacer preguntas difíciles o si no? Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Hermanos, esta es la primera entrevista de INTI y la pasó exitosamente según me juicio. Muchas gracias. Bueno, ahora muchas gracias, muchas gracias de todos los pueblos. Bueno, acá seguimos en el campamento del Malón de la Paz. Ahora vamos a hablar con Néstor Jerez, que presentaste acá para la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, Néstor. Bueno, sí, Néstor Jerez, mi nombre, cacique del pueblo Ocloya, integrante del tercer Malón de la Paz, aquí ahora en Plaza de la Valle, desde el 1 de agosto, estamos en permanencia pacífica, resistiendo, y en defensa de los derechos de la soberanía de los argentinos, en defensa del agua, de los bienes naturales y de la madre tierra que nos da la vida. Bueno, ¿y qué es lo que están pidiendo? Ya hablamos con INTI, pero no importa. ¿Qué están solicitando? ¿Qué le están pidiendo al Gobierno Nacional? Bueno, en realidad lo que venimos a buscar es justicia, y que realmente se garanticen los derechos que el Estado ha asumido, y se ha comprometido, y ha adquirido, que han sido violentados en la provincia de Jujuy, en una reforma exprés, sin consulta, visada en su plenitud, y violatoria a todos los derechos humanos y tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por Ley 24.061, un instrumento jurídico internacional, supralegal, de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el Estado, y un derecho específico de los pueblos indígenas. Por eso es que estamos viniendo a exigir a la Corte que se pida sobre la inconstitucionalidad de esta reforma, a solicitar la intervención federal de la provincia, a solicitar el cese de la represión, persecución, hostigamiento, imputaciones con prácticas antidemocráticas, imputas impagables, a través de contravencionales, de 5 millones de pesos, porque justamente entendemos que hoy en Jujuy hay una dictadura, en el Estado de Derecho, donde realmente lo que hoy existe es lo que se ha formado en esta Constitución, es donde la provincia se apropia de todo el territorio, las tierras fiscales, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad, la genética, como allí también prohíbe el pueblo jujuyenio expresar su derecho, para nosotros es volver a la esclavitud, es una reforma hecha a medida del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de lo que es el poder económico concentrado, de la corporación de las multinacionales, para avanzar sobre el desfojo, el saqueo, lo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, y que pone en riesgo la crisis climática y el calentamiento global. Por eso entendemos que es importante que hoy el Estado Nacional escuche, y que desde cada uno de los poderes haga justicia, y que de esa manera nosotros queríamos creer que en Argentina hay Estado de Derecho, en caso de no encontrarlo, tenemos que seguir denunciando ante la Corte Interamericana de Derecho Humano, porque decimos que esto es una lucha de todos, y que el territorio no se negocia, porque es parte de nuestra identidad, en nuestra vida, por eso las conciendas son arriba de los derechos, abajo de la reforma inconstitucional. ¿Y en estos objetivos han logrado pasos de avance? Sí. Bueno, mientras estamos ya más de 40 días aquí en esta plaza Lavalle, discriminados por el gobierno de la ciudad, en medio de la lluvia del barro, donde no nos permiten colocar una carpa para recordar a nuestro mayor, a la mujer y a los niños. Seguimos cortando la puerta del Poder Judicial, donde hay un silencio cómplice, seguimos caminando en el Congreso de la Nación, visitando a los 257 diputados, a los 72 senadores, de los diferentes partidos políticos, para que se pidan si realmente van a acompañar la demanda del pueblo, o van a ser cómplices de la continuidad de genocidio y exterminio de los pueblos, como así también logramos un decreto 435, que crea una comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy, que está integrado por expertos en materia de derecho humano, y también se invita a los organismos internacionales como veedores, en el caso del alto comisionado de la Nación Unida, la Comisión Interamericana de Derecho Humano, la OIT, UNICEF, la UNICEF Internacional, este decreto ya está vigente desde el 30 de agosto, lo que estamos solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación, de que se ponga en funcionamiento, se convoque ya esta comisión, y se fije una fecha en la brevedad, de que esta comisión se constituya en la provincia de Jujuy, para cumplir con su objetivo, y que este informe dictado en el final, venga para ser ingresado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Congreso de la Nación. ¿Cómo acompaña el pueblo Coyas en las comunidades en Jujuy? Bueno, nosotros, el Tercer Balón está compuesto por 400 comunidades indígenas, presidentes, naciones indígenas de diferentes pueblos, Atacama, Quechua, Coya, Chicha, Tohara, Omahuaca, Fiscara, Tiliam, Ocloya, Guaraní, y que desde el 17 de junio, la permanencia pacífica de resistencia, y de reivindicación de derechos garantías establecidos en la Constitución Nacional, permanecemos en las rutas nacionales, como así también aquí desde el 1 de agosto, entendemos que nosotros sin respuesta no nos vamos, y que es fundamental hoy, también la importancia de la adhesión y solidaridad del pueblo argentino, que se suma a esta lucha, acompaña, lo que entendemos que es necesario que el pueblo argentino se ponga de pie, y que sea parte de esta lucha que es de todos, y esta lucha es en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos. Muchas gracias, compañero Néstor Jerez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.